Bueno, vamos ya a lo que nos atañe hoy, que son las grasas y los azúcares. Vamos a ver si son nuestros amigos o son nuestros enemigos. Pero antes, voy a empezar con una pequeña historia. Y nos vamos a remontar al año 1955, con la muerte del entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower. El pobre hombre sufrió un infarto del corazón. Comía, parece ser que comía mucha grasa saturada. Su médico, que era un muy observador, asocia grasa saturada con colesterol. Bueno, pues dice que la causa es esa. A través de, o a partir de ese momento, se genera una controversia ahí que hace que el gobierno de Estados Unidos mande o solicite un estudio científico a ese señor, a Ancel Keys, monta una parafernalia con siete países invulcrados, miles de personas, con un estudio, en la mayoría de los casos, con datos observacionales. Es decir, yo como esto, tienes esto. O sea, con las herramientas científicas de aquel entonces. Y determina que la grasa de la carne roja, del queso, la mantequilla y los huevos es la responsable de subir el colesterol y, por ende, todas las enfermedades cardiovasculares asociadas. ¿Vale? Pues este estudio de este señor hace que, o se toma de referencia, para que luego en las guías de los años 80 de los Estados Unidos, se rechace, haya un rechazo completo hacia la grasa saturada. Ahora, pasamos de la tostada con mantequilla a los cereales de desayuno azucarados. Ojo. En esa época, otro investigador vuelve a analizar los datos y se da cuenta de que hay algo raro ahí. Hay algo raro. Y ve que hay otra cosa que puede ser la causa. Y le da nombre. Lo llama azúcar. Pero ya era tarde. Toda la maquinaria de los países en cuanto a las guías alimentarias y rechazo a la grasa saturada ya se había desplegado. Y además, conflictos de interés. Igual que en política y corrupción hasta los científicos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que desde esos años hasta la actualidad, del 10 al 35% se elevaron los niveles de sobrepeso en Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que la grasa saturada siempre ha estado con nosotros desde que tomamos la leche materna y que el azúcar añadido ha estado presente a partir de esas guías alimentarias. El azúcar añadido. Del 10 al 35% de sobrepeso en Estados Unidos. En España no estamos tan dispare. En España somos el segundo país de Europa en índices de obesidad. Tenemos un 17% y luego lo que más grave, 54% de sobrepeso y 30% en niños. Uno de cada tres niños. O sea, vamos, fatal. Y desde 1970 se ha triplicado. Lo más grave es que no somos conscientes del problema de la obesidad. Estamos preocupados por nuestro aspecto físico. En gordo no me puedo poner ese traje, bla, 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 bla. Problemas estéticos. Pero no somos conscientes de que la obesidad conlleva otra serie de enfermedades. Hemos pasado de que la obesidad se daba en familias con un gran poder adquisitivo, la burguesía, la aristocracia, las personas más gorditas. Ahora, ahora somos, como dice ahí, un planeta de gordos pobres. Las familias de nivel medio y bajo son los que tienen más problemas de obesidad y sobre todo los niños. La pregunta es, ¿comer sano es caro? ¿Qué pensáis? ¿Comer sano es caro? En algunos casos puede decir sí porque comen chía, comen cosas de estas raras, ¿verdad? Pero ¿y si yo le doy la vuelta a la pregunta? ¿Comer mal es barato? Ajá, ajá. Vale. Ya nos vamos entendiendo. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros ahora tenemos los alimentos más seguros de la historia. Habrá sus fallos, lógico. Pero son los alimentos más sanos en cuanto a seguridad alimentaria. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros vamos al supermercado y no vamos con una lista hecha? Improvisamos. Y cuando improvisamos, erramos. Y la mayoría, como dice ahí, la mayoría de las decisiones no son correctas. ¿Qué echamos? Los colores. Los niños que tienen las golosinas a la altura de su estatura. Fijaros, nunca las golosinas van a estar arriba, van a estar abajo. Fijaros. Pues lo que digo ahí, los colorines, los juguetes para los niños, fijaros qué colorido. Fijaros qué llamativo es, qué estimulante es. Eso nos llama la atención. ¿Qué tres componentes son los que tienen el carácter adictivo de los alimentos que no nos convienen? Tres. Grasa, azúcares y sal. Hoy la sal se va a librar. Hoy la sal se va a librar. Pero bueno, podemos hacer otro que hace científico, ¿eh? Acerca de la sal. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la grasa y los azúcares. Porque fijaros, ahí tenemos, grasa y azúcares, amigos o enemigos. ¿Quién serían ahí esas grasas? ¿Los amigos o los enemigos? A priori lo vemos claro, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Y aquí? Igual. Pero si luego vemos más en detalle, que lo veréis con ella, varios alimentos de ahí, os vais a llevar más de una sorpresa, ¿eh? Más de una sorpresa. Hemos titulado esta charla grasas y azúcares, amigos o enemigos, aunque... porque resulta llamativa, ¿verdad? Resulta bastante llamativa. Pero en términos de nutrición quizás no es muy apropiado hablar de un amigo o de un amigo bueno o malo. No. Es mejor hablar de si es saludable un alimento o no es saludable. Esto, ¿cómo lo vamos a determinar? Primero, y lo más importante de todo, hay que aprender a distinguir cada grupo de alimentos y cada tipo en concreto. Y segundo, hay que pensar en alimentos completos y no en nutrientes aislados, ni en calorías. Los alimentos no son una suma de calorías, no, no. Voy a poner dos ejemplos que seguro que lo vais a entender muy bien. Fijaros, frutos secos. Ese puñadito de frutos secos que todo el mundo nos recomienda, ¿verdad? Cada día. Pues estos frutos secos, además de tener grasa saturada y además de tener efectivamente calorías, muchas calorías, pero tiene grasa de la buena, tiene vitaminas, tiene minerales y además carbohidratos complejos, entre ellos la fibra y proteína. Dependiendo del tipo, vamos a tener un mayor porcentaje de proteína o no. Alimento completo, gran densidad de nutrientes. ¿Qué ocurre con los refrescos? ¿Qué son los refrescos? Agua y azúcar. Calorías, valor nutricional, cero. No tiene nada más. Por eso lo que digo es que hay que pensar en alimentos completos y no en nutrientes aislados. Es decir, podemos pensar, es que los frutos secos se engordan. Ya, pero me están aportando vitaminas, minerales, fibra, grasa de la buena. Pensad. Vamos a pasar ya a las grasas concretamente. Vamos a ver si efectivamente son las malas de la película. Lo que siempre nos han dicho que eran las malas de la película. Siempre nos han dicho que hay que reducirlas. Te ocurre cualquier enfermedad que hace el médico, te quita de qué. De fumar, te quita de tal y también de las grasas. Y además siempre las grasas han tenido mucha controversia científica. Siempre hemos tenido gente a favor y gente en contra. Como en todo. La izquierda, la derecha. Igual. Las grasas son imprescindibles. Son imprescindibles. Pero ¿por qué necesitamos las grasas? Las grasas es que es la principal fuente de energía. Es que rinde 9 kilocalorías por cada gramo. Es la principal reserva energética de nuestro cuerpo. Pero es que además es necesaria ¿para qué? Para vehiculizar vitaminas. La A, la D, la E. Nos protegen los órganos. Las membranas de nuestras células están cubiertas prácticamente de grasa. Es que las necesitamos. Pero ojo. Atención a este cuadrito. El exceso de consumo de grasa en general. Pues no es saludable. Y el consumo de determinadas grasas. De determinadas grasas. Tampoco es saludable. O sea, como veis aquí en nutrición todo hay que matizarlo. No hay verdades verdaderas. Vale, vamos a meternos un poquito de química pero vamos a hacer muy light. Muy light. Vamos a ver qué son las grasas. Las grasas están fundamentalmente formadas por lo que llamamos triglicéridos. Que viene a ser la unión de una molécula de glicerol con ácidos grasos. Dependiendo del tipo de ácido graso podemos tener diferentes tipos de grasas. Grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada que seguro que habéis escuchado. ¿Qué es esto? Fijaros. Los ácidos grasos son muy, muy básicos. Muy básicos. Esto me mata un químico si me escucha. Son uniones de átomos de carbono que están asociados a átomos de hidrógeno. Átomos de carbono sería la parte amarilla. Átomos de hidrógeno la parte azul. ¿Qué ocurre si esos átomos de carbono están repletos de hidrógeno? Decimos que está la molécula saturada. El ácido graso es saturado. Si hay partes de la molécula donde esos átomos de hidrógeno no se cubren por completo, y si solamente hay uno en la molécula decimos que es grasa monoinsaturada. Si esa situación ocurre en varias partes de la molécula decimos que es grasa poliinsaturada. ¿Qué ocurre con la grasa trans? ¿Alguien la ha escuchado? Grasa trans siempre la hemos asociado con grasa mala. Pues sí, es mala. Grasa mala. Aquí se lleva razón. La grasa trans simplemente es que se ordena cuando se intenta transformar, porque esta grasa sobre todo viene de transformaciones que hace la industria alimentaria, aunque hay un porcentaje que sí se produce de manera natural, pero mínimo, mínimo. Lo que hace la industria alimentaria es, a partir de aceites que son más líquidos, los intentan hacer más sólidos porque tienen otras texturas a la hora de utilizarlos en la fabricación de alimentos que no son buenos. De tal manera que esos hidrógenos que se ponen, el proceso de hidrogenación, muchas veces habéis visto en las etiquetas grasas hidrogenadas, pues en esa hidrogenación puede ser que se produzcan situaciones de este tipo, que las moléculas, los átomos de hidrógeno, se dispongan de diferente manera. Eso nuestro cuerpo lo entiende mal, porque lo asume como grasa normal, pero luego no funciona así. Mala. Vamos a poner algunos ejemplos de cada uno para que lo veáis. Por ejemplo, grasa saturada. La grasa saturada, sobre todo, es aquella que a temperatura ambiente es sólida. La grasa de coco, la mantequilla, la de los lácteos, la de la carne y productos cárnicos. La monoinsaturada, la clásica de las semillas, la del aceite de oliva, el aguacate, frutos secos. La poliinsaturada, donde están metidos ahí el grupo de los omega 3, los omega 6, ahí tenéis una figura de pescado azul, el salmón lo he puesto separado, pero para especificaros que no sólo de salmón podemos vivir, o sea que estamos obsesionados con el salmón, comemos mucho salmón. Hay más pescado azul, ¿eh? Hay boquerones, sardinas, jureles, está muy rico. Lo que pasa es que luego, como no sabemos cocinarlo, pues nos da pereza. El salmón es mucho más simple, ¿verdad? Claro, claro. Luego tenemos las nueces, que también son ricas en omega 3, y luego las semillas de chía, por ejemplo, las semillas de lino. Grasa trans. ¿Veis? Uy, qué cosita, qué rico todo, ¿eh? Qué rico. Pues eso ya nos vamos olvidando, ¿vale? Ya vamos viendo quiénes son nuestros amigos, nuestros enemigos, ¿no? Muy bien. Vale, vamos a recordar, a ver. La mala fama de las grasas saturadas. Las grasas saturadas aumentan la concentración de colesterol sanguíneo, están asociadas a enfermedades cardiovasculares, y la recomendación siempre ha sido de reducir esas grasas saturadas por debajo del 10% de las calorías totales. De las calorías totales. El tema está en que esos alimentos que hemos visto antes no solo están constituidos de un tipo de grasa. Los alimentos no solo tienen un tipo de grasa, tienen una mezcla. ¿Pasa algo? No, ¿no? Las grasas saturadas, digamos, que están en todas partes. Sorprenderos, porque nuestro oro líquido, el aceite de oliva, tiene un 14-16% de grasa saturada. Tiene palmítico y esteárico. Pero el aceite de oliva es nuestro oro líquido muy saludable, ¿verdad? Por tanto, la grasa saturada podemos denominarla como demonio dietético, como nos habían hecho pensar. Yo sigo con las preguntas, luego vosotros os respondéis, ¿eh? Bueno, aquí igual, seguimos igual, ¿no? Pues bueno, pues al aumentar la grasa saturada sube el colesterol. Si las reducimos baja. Si nosotros evitamos esa grasa saturada nos baja el colesterol. Hay un problema, que nosotros en nutrición no reducimos. Es decir, no nos quitamos de una cosa y ya. Nos quitamos de una cosa pero le ponemos otra. Lo sustituimos por algo. ¿Y qué hace mucha gente? Sustituirlo por hidratos de carbono. ¿Eso es bueno o no? Bueno, pues, según este estudio, donde hace un intercambio de carbohidratos y ácidos grasos y grasa, nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que lo que sí tiene efectos negativos en términos de aumentar el colesterol, veis que esta línea azul, que es la de la grasa trans. Fijaros la línea roja y la línea verde, que es la de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Y la línea negra sería la grasa saturada. ¡Ay! Sube un pelín, ¿verdad? Sube un pelín. Pero claro, dentro de esa grasa saturada, no todos los ácidos grasos son iguales. Dependiendo del número de átomos de carbono que tenga, va a tener una función u otra. Fijaros ahí. Tenemos que tres ácidos grasos, los que pone 14, 18, 12, que corresponde con los átomos de carbono, reducen. Sin embargo, el 16, que es el pal mítico, aumenta un pelín. Lo que nos está diciendo que esos tres ácidos grasos de cadena media y de cadena corta no son tan malos. Lo que sí es malo, recuerdo, son estos. Antes hemos dicho que la grasa saturada se encuentra en los productos lácteos, en los productos cárnicos igual. Pero fijaros aquí. Dice, la ingesta de grasas saturadas provenientes de leche, yogur y queso. Leche, yogur y queso. No hablo de productos lácteos con azúcar, tipo flanes, natillas, no. No, leche, yogur y yogur sin azúcar, queso no tienen efectos negativos en los niveles de colesterol. Incluso en algunos casos se han descrito efectos positivos. ¿Pero gracias a qué? Esta fracción de ácidos grasos son los que hemos visto antes que tienen cadenas medias de cadena corta. Estos son los responsables de esos o no efectos o efectos beneficiosos para nuestra salud. ¿Qué ocurre con la mala fama que tiene la carne? La mala carne, o sea, la carne no tiene mala fama por la composición en ácido graso. No, 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 no. Tiene mala fama por el tipo de carne que elegimos, por cómo la cocinamos y la cantidad que comemos. Es que elegimos mal. Nos gustan mucho esas cosas, ¿eh? En España aquí se consume muchísima carne, más de la que necesitamos. Y aquí pongo una interrogación. Un yogur desnatado, le estamos quitando toda la grasa. ¿Nos conviene eso? Lo pongo en interrogación porque ni yo lo tengo claro, ¿eh? Depende luego ya de cada tipo de persona. Porque luego en nutrición veréis que a la hora de generalizar podemos cometer muchos errores porque cada persona es un mundo. Volvemos al tema de la carne y de los lácteos. Cuando nosotros queremos adelgazar, cuando tenemos algún problema cardiovascular, el médico, vuelvo con el médico, pues nos quitaban de todas estas cosas. Pero claro, la carne y los lácteos es que si quitamos la grasa es que también nos están aportando la mitad del calcio de la dieta, vitamina D, vitamina B12. ¿Resulta interesante o eficaz quitarnos de la dieta eso? No. Lo que resulta interesante es elegir alimentos con mejores características y evitar todos aquellos que tengan grasas, o sea, los altamente procesados que son habitualmente los que tienen grasas altamente procesadas, azúcares añadidos y sal. Pasamos ahora al tema de los aceites. ¿Con qué aceite cocinamos? Oliva. ¿Vale? Bueno, bien. ¿Cuál de esos aceites debería ser nuestro mejor amigo? Oliva. Me parece estupendo. Fijaros aquí, en esta tabla. Tenemos una relación de aceites, su composición nació de brazos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, omega 3 y omega 6. Fijaros, por ejemplo, en el de coco. El de coco, que se ha hecho tan famoso en el mundo, como pongo ahí, en el mundo healthy, ahora todo el mundo fitness y todo ese mundo. Cocina con aceite de coco, pues fijaros tiene unos 86,5 de ácidos grasos saturados. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de todos esos ácidos grasos son de cadena corta y media. De ahí viene la fama, viene la fama que tiene de healthy. Pero, ¿qué ocurre? Como nos tenemos que basar en la evidencia científica, todavía no hay ningún estudio que diga que eso es saludable. Pero tampoco hay ninguno que diga que no es saludable. Estamos ahí. Ahora hay muchos estudios, se están avanzando mucho, se están enseñando muchos estudios. O sea, pero es prematuro decir si es saludable o no. ¿Qué ocurre con las frituras? Dicen que los fritos son malos. Los fritos en sí mismos, si la fritura se hace bien con un buen aceite, no tiene por qué ser no saludable. Un estudio. Bueno, más que un estudio, es una agrupación de estudios. Que nos dicen que los fritos en sí mismos, los fritos en sí mismos, no están asociados con enfermedades cardiovasculares. El problema viene cuando se reutilizan esos aceites. Ahí viene el problema. ¿Qué ocurre? Cuando lo hacemos con aceite de girasol, que no es malo, que no es malo, o sea, yo digo que no es malo freír en aceite de girasol. El problema que tiene es que se oxida fácilmente. Es decir, no vamos a poder reutilizarlo más veces. Sin embargo, eso sí lo podemos hacer con el de oliva. Luego ya jugamos con lo que le gusta a cada uno, ese saborcito que puede dejar el de oliva. Pero la ciencia es la ciencia, ¿vale? Y por supuesto, todos los efectos carcinogénicos vendrían del uso excesivo de esa reutilización. ¿Qué claves tenemos que quedarnos con el tema de la grasa? Alimentos procesados con grasa añadida mala, no la queremos. Y además es siempre la que lleva azúcares añadidos y sal. Todos esos descartados de la dieta. Todos lo sabemos reconocer, ¿verdad? En cuanto a carnes, pues es bien fácil. La sustituimos por carnes magras. Elegimos las partes más magras. Evitamos los embutidos. En España igualmente se consume mucho embutido. Estamos muy acostumbrados a comer embutido por la noche. No, ¿para qué? Lo que pasa es que es muy cómodo, ¿verdad? Con tu pan, ¿verdad? Claro. Bueno, preparados cárnicos, pues toda la historia que salió hace poco con el tema de los efectos cancerígenos, del bacon, de las salchichas. Pues todo eso viene de ahí, ¿eh? También de la forma de cocinarlo, ojo. El consumo controlado de productos lácteos. Insisto, insisto. Leche, queso, yogur, natural, sin azúcar. Y por tanto, nuestra grasa de preferencia es el aceite de oliva. Hay muchos estudios que demuestran los beneficios de este tipo de grasa. Pero también incluir pescado azul, ya hemos dicho que no solo salmón, hay más variedad, aguacate, frutos secos, etc. Y por mí, ya el tema grasa, luego ya si queréis al final podemos debatir si tenéis alguna duda. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de los azúcares. Esos son los otros amigos o enemigos de nuestra dieta. En primer lugar, la primera pregunta que os haría es, ¿qué son los azúcares? ¿Sabemos lo que son los azúcares? Como no tenemos mucho tiempo, pues lo voy a contestar yo. Y los azúcares son un tipo de carbohidratos de cadena corta y sabor dulce. ¿Y qué son los carbohidratos? Pues los carbohidratos son, los llamados también hidratos de carbono, son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En esas proporciones 6, 12 y 6. Y hasta aquí la clase de química de hoy. ¿Qué pasa con estos carbohidratos? Que durante el metabolismo los quemamos para producir energía, 4 kilocalorías por gramo. Y también liberan dióxido de carbono y agua. Dentro de ellos encontramos a los azúcares, pero también está el almidón, que os he puesto ahí la fórmula química del almidón, la celulosa y las pectinas, entre otros. Hay muchos. Bien, vamos a clasificar un poquito estos carbohidratos. Tenemos en primer lugar los monosacáridos, que son los más sencillos, los azúcares simples. Estos azúcares pasan a través del tracto digestivo y se absorben directamente sin ser transformados. Y están presentes en alimentos de forma natural, como por ejemplo en la cebolla y en la batata. Tenemos la glucosa, tenemos la fructosa, que como ya sabréis, está presente en las frutas y en los zumos naturales. Y en la miel de abeja. Y tenemos la galactosa, que es una de las dos moléculas que forman el azúcar de la leche. Por otro lado tendríamos los disacáridos, que están formados por moléculas, dos moléculas de azúcares simples. Estos sí necesitan ser transformados en el organismo. Son transformados para poder ser absorbidos y utilizados por el organismo. Y están presentes en muchos alimentos. También tenemos la sacarosa, que es el famoso azúcar de mesa, que se obtiene a partir de caña de azúcar o de remolacha. Pero ojo, que también está presente de forma natural en alimentos como la zanahoria o la piña. Así que veamos que estos disacáridos también se pueden consumir de forma saludable. El que no nos interesa es este. No nos interesa. También tenemos la lactosa, que está presente en la leche. En la leche, tanto la humana como la de otros animales. Y la maltosa, que está en semillas germinadas, por ejemplo. Y por último tendríamos los polisacáridos, que son los carbohidratos más complejos. Estos son insolubles en agua. Y los seres humanos solo podemos utilizar algunos de ellos, no todos. Tenemos el almidón, que le conoceréis bien. Está presente en patatas y en cereales. Y se libera durante el cocinado, de modo que así podemos asimilarlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el glucógeno. El glucógeno lo produce el cuerpo. Lo produce a través de los monosacáridos que resultan de la digestión del almidón, del primero que hemos visto. Y ahí tenemos la molécula del glucógeno, por si os interesa echarle un vistazo. También tendríamos celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas, inulina, fructoligosacáridos. Estos nombres raros, quizá los habréis visto asociados a los alimentos perióticos, que es lo que son, en parte. Y constituyen la fibra dietética. No son digeribles. Aquí, estos pasan a través del tracto intestinal. Llegan al colon, al intestino grueso, y forman parte de los desechos que eliminamos por las heces. Y bueno, ahí os he puesto un ejemplo de legumbres, que son una fuente de polisacáridos. Bueno, así que ya hemos visto que no todos los azúcares son iguales. No todos los carbohidratos o hidratos de carbono son iguales. Otro concepto que nos ayuda a entender esto, y que a lo mejor habréis oído alguna vez, es el índice glucémico. Y se ha desarrollado para explicar eso, lo diferente que afectan los carbohidratos en nuestra glucosa en sangre. El índice glucémico los clasifica entre el 0 y el 100, según su capacidad para subir la glucosa en sangre. Y hay distintas respuestas glucémicas a distintos carbohidratos, dependiendo del tipo de carbohidrato y no tanto de la cantidad de carbohidrato. Y aquí vemos un ejemplo de una gráfica en la que, por ejemplo, a partir de una hora de consumo de carbohidratos fácilmente digeribles, los simples, los que se absorben directamente, entonces tendríamos un pico muy alto de glucosa, asimismo tendríamos un pico muy alto de insulina. Pero al mismo tiempo, la misma cantidad de carbohidrato más difícil de digerir, o, bueno, más difícil de digerir, quizá no es lo más apropiado, más complejo, tenemos un pico de glucémica más bajo y tenemos, por tanto, un pico de insulina más bajo, lo cual es más saludable. ¿Qué pasa cuando mantenemos un índice glucémico estable? Tenemos menos sabidez por comer azúcar. Mantenemos esos niveles en sangre más constantes y así, pues, esa adicción que nos producen los azúcares más simples, los azúcares simples no nos la produciría el consumo de polisacáridos, de hidratos de carbono complejos. Aparte de que esto no solo afecta a nuestro organismo en sí, sino a nuestro estado de ánimo. Aquí tenemos un esquema para entender un poquito mejor cómo funciona la digestión de estos carbohidratos, ¿no? Tendríamos el almidón, que es roto por las enzimas digestivas para formar monosacáridos o azúcares simples, que también podrían ser ingeridos directamente por la dieta y llegan al intestino delgado. Allí se absorben, pasando al torrente sanguíneo y llegan hasta la célula, porque es la energía primaria para nuestras células. Necesitamos consumir esto. No necesitamos consumir azúcares añadidos, azúcares procesados y harinas muy refinadas. Necesitamos los azúcares que vienen de los alimentos que hemos comentado. El exceso del consumo de azúcar, disculpadme, que no se utiliza para la energía de la célula, entonces pasa a fusionarse para la formación de glucógeno, que es una reserva energética que está presente en el hígado y en los músculos. De ella tiramos cuando necesitamos energía. Por eso es importante también consumirlo. ¿Qué ocurre cuando tomamos muchos carbohidratos en exceso? Pues que ya hemos utilizado lo que necesitamos para nuestro organismo a partir de estos alimentos, los cereales integrales, las frutas y las verduras, las legumbres. Una vez hemos consumido la cantidad que necesitamos y seguimos ingiriendo azúcares que no necesitamos, a partir de refrescos, bueno, los mal llamados refrescos, vamos a llamarlos bebidas azucaradas, y a partir de bollería industrial, pues lo que pasa es que como se absorben muy rápidamente, se producen lo que hemos denominado los picos de glucemia, se produce un acúmulo de grasa y de tejido adiposo y nos ponemos gordos, y además tenemos caries dental, porque como son fácilmente fermentables, también fermentan en la boca y producen caries dental. Así que, ¿cuál es la consecuencia del consumo excesivo de azúcar? Pues lo que hemos comentado, caries dental, sobrepeso, obesidad, que ojo, no son problemas estéticos, son problemas de salud pública, son problemas de salud, y afectan desde la infancia, como ha comentado Tomás. También tenemos resistencia a la insulina, que es un problema muy grave. La obesidad y la resistencia a la insulina dan lugar al denominado síndrome metabólico. ¿Habréis escuchado hablar alguna vez del síndrome metabólico? Porque es el problema que engloba lo que se deriva de la obesidad, el problema real de salud. ¿Qué produce el síndrome metabólico? ¿Cuáles son sus síntomas? Glucosa alta en sangre, hipertensión arterial, niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, niveles bajos de HDL, que es el colesterol bueno, que es el que necesitamos para el funcionamiento celular, está presente en muchos mecanismos celulares, los necesitamos, y exceso de grasa alrededor de la cintura, que es lo que más nos preocupa, pero no es lo más importante. Asimismo, reducimos la salud intestinal con el exceso del consumo de azúcares. Esto afecta, eso produce un impacto en nuestra microbiota intestinal, en los microorganismos que viven dentro de nosotros. ¿Qué ocurre? Que les llega mucho azúcar, muy fácilmente fermentable, porque hemos comido un exceso, entonces a través, circula por todo nuestro sistema digestivo, llega hasta la parte ascendente del colon y se producen gases. Afecta el sistema nervioso, existe un claro eje intestino-cerebro, que cada vez está siendo más estudiado, así que, de momento, tenemos que seguir estudiando el tema para poder sacar conclusiones firmes, pero está claro que aquí hay un cerebro y aquí hay otro cerebro y están conectados. Esto, pues como he comentado, afecta el sistema nervioso, nos produce enfermedades, afecta el estado anímico, afecta el sistema inmunológico y aumenta la incidencia de cáncer. Ahora veremos un poco por qué. Cuidado, que estar delgado tampoco es síntoma de estar sano. Todos estos problemas también los puede tener una persona delgada. A ver, entonces tenemos que cuidar la salud intestinal. ¿Cómo cuidamos la salud intestinal? Pues cuidando nuestra microbiota. Una palabra un poco rara, a lo mejor, ¿no? Vamos a ver qué es la microbiota. Pues son los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. ¿Cuántos hay? Diez veces más células microbianas que humanas en nuestro organismo. Ojo, ahí es nada. Entonces imaginaos la importancia que tienen para nuestra salud. ¿Cuáles son las funciones principales de la microbiota intestinal? Tenemos microbiota por la piel, por la boca, en muchas partes de nuestro cuerpo, pero la mayor parte vive en nuestro sistema digestivo. Y nos protege ante la invasión de gérmenes patógenos. Tenemos que cuidarla. Tiene una actividad bioquímica importante. Produce ácidos grasos de cadena corta. Estos son alimentos para nuestras células del intestino también. Y además tienen un efecto antiinflamatorio. Problemas de inflamación intestinal, pues se reducen alimentando bien a esta microbiota. Producen vitamina K y otras vitaminas. Y ayudan a la absorción del calcio, el magnesio y el hierro. O sea, una pasada, vamos. Además modulan el sistema inmunitario. El 80% de las células inmunocompetentes están en el sistema digestivo y producen inmunoglobulinas. A ver, lo que hemos comentado, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando comemos, hidratos de carbono complejos, estos llegan a esta parte del colon, a la parte ascendente, donde la fermentación es muy activa. Van pasando a través del colon, donde la fermentación es más lenta, y llegan a la parte descendente, donde la fermentación de los carbohidratos es más baja y la putrefacción es más alta, la proteolisis, la fermentación de las proteínas, digamos. Así, a grosso modo. Que cuando comemos mucho azúcar, lo que he comentado antes, pues llega aquí azúcar simple y produce muchísimo gas. Entonces, ¿cómo cuidamos esta microbiota? Pues muy fácil, muy fácil. Comiendo carbohidratos complejos, fibra y alimentos prebióticos. Que para simplificar podríamos decir que son la misma cosa. Unos están dentro de los... Sí, son la misma cosa. Hay algunas fibras que no son carbohidratos complejos, pero en general son todas. Lo que comentaba, sin su consumo, sin el consumo de los carbohidratos, de la fibra, no llega alimento a la zona distal del colon, donde se produce la putrefacción, entonces aumenta la putrefacción porque no van a hacer otra cosa, no tienen otra cosa que comer, ni necesitan comer. Esos microorganismos, esos que ponían en la lupa. Y aumenta el riesgo de cáncer de colon, porque se producen sustancias tóxicas indeseables, y aumenta la inflamación intestinal, produce problemas de salud. Vale, estoy muy seria, me estoy poniendo muy seria, pero es que esto es muy serio. Así que bueno, la importancia del consumo de fibra, que aquí os he puesto unos ejemplos de alimentos que la contienen, es muy fácil. Sería lo que hemos comentado, alimento para la microbiota. Menor incidencia de estreñimiento. Tránsito más rápido, nos ayuda a la salud intestinal. Al mejor funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Necesitamos expulsar las heces también. Previene ciertas enfermedades, diverticulitis, apelicitis, hemorroides y ciertos tipos de cáncer, además de arteriosclerosis y enfermedad coronaria. Tenemos que concienciarnos, debemos de comer fibra. Alimentos con fibra. Alcachofas, achicoria y banana contienen inulina. Remoracha, manzana, contienen pectinas, sobre todo en la piel, controversia. Lavamos la fruta o la pelamos. Hemos de elegir, vamos a lavarla bien. En la piel de la fruta hay muchas pectinas. Legumbres, patata y boniato poseen racinosa, estaquillosa. Trigo, avena y cebada poseen inulina. Más, ajo, cebolla y puerro, derivados de inulina y fructóricos acáridos. Todos estos alimentos los consumimos, están muy ricos, también son muy coloridos, también son muy divertidos. Y el espárrago, que también tiene fructóricos acáridos. Así que, ¿qué debemos evitar? ¿Qué debemos evitar? Alimentos con azúcar añadido. No las frutas que tienen azúcar de forma natural, alimentos con azúcar añadido. Aquí tenemos una imagen que me resulta muy gráfica, de ver, muy viral, como se dice ahora. Y representa perfectamente el agua, carece absolutamente de azúcar. Es el refresco por definición. Tenemos batidos, dirigidos a niños, frutos de zumos de todo tipo, bebidas energéticas, los famosos tés, que parece que es un alimento saludable, pero fijaos la cantidad de azúcar. Estas son las bolsitas de azúcar que tiene el producto que tenemos ahí arriba. O sea, la cantidad de azúcar que tiene el producto que tenemos aquí arriba. La Coca-Cola, todos sabemos que la Coca-Cola es azúcar puro. Más alimentos procesados con azúcar añadido. Almendras al horno. Leemos la etiqueta y podemos alucinar mucho lo que tienen esas almendras al horno. Las patatas fritas, las galletas, dirigidas a niños, galletas de desayuno. No hace falta que comamos eso, no hace falta. Los panes de molde, colacao, nutella, batidos, más cosas. Los embutidos. Los embutidos llevan azúcares añadidos. Lo llevan. Algunos purés de patata también lo llevan. Procesados, procesados. Si lo hacemos nosotros, pues el almidón natural de la patata. Pizza. Hasta alimentos dietéticos que utilizamos para controlar el peso. Esos también llevan azúcares añadidos. Un poco, a lo mejor no nos hacen falta más. Pues los refrescos que hemos comentado y salsas. Las salsas están a tope de azúcar. Añadido. Importante el concepto. Añadido. Porque ya hemos visto que hay carbohidratos beneficiosos para la salud. Ahí. La salsa de tomate que ponemos a los niños para que se coman el pescado. El tomate frito. Podemos hacerlo nosotros. Que está más bueno. Que está más bueno. Es menos dulce. Claro. Bueno, he puesto más fotos, más ejemplos de un poco redondando en lo mismo. Hasta los pepinillos en vinagre tienen azúcar. Los yogures. Los yogures que no son naturales y no azucarados. Esos llevan muchísimo azúcar también. Fast food. Es uno de los problemas del fast food. No es tanto la grasa como el azúcar añadido de estos alimentos. Cereales de desayuno. Zumos. Todo tipo de alimentos preparados. Hay que leer las etiquetas. Además, estos azúcares tienen un valor nutricional cero. No sirven para nada. No sirven para nada. Y el trama es que la mayoría van dirigidas a la población infantil. Y entonces, salen los gordos. Obesidad infantil. Lo que comentaba Tomás. Así, a nivel general, a nivel mundial, el 20% de la población mundial, el 5% padece obesidad y el 15% sobrepeso. Y si nos centramos en la población infantil en España, se han hecho estudios. Este estudio aladino, en 2013, mostró que de los niños de 6 a 9 años, el 18,3% tiene obesidad y el 26,2% tiene sobrepeso. Esto es ahora. Antes no era así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá por los años... ¿Cuándo fue? Cuando... Porque ha comentado al principio de la charla de uno, ¿verdad? No hay más que ir a la puerta de un colegio para ver cómo están los niños allí, ¿no? Todos están gorditos. Pero además, si miramos en las papeleras, en las papeleras vemos un montón de bolsas de colores, de alimentos procesados, con azúcar añadido que están comiendo como merienda. Cuando perfectamente podrían haber tomado una pieza de apurita. Perfectamente. El estudio LOIN es muy interesante porque está haciendo un seguimiento de los niños de 4 a 14 años y va a ver cómo evolucionan con la dieta. Y ha visto que en los resultados de 2012-2013, se ha visto que uno de cada cuatro niños de 4 años, que son muy pequeños, tienen exceso de peso en la Comunidad de Madrid. Bueno, este estudio porque se está haciendo en la Comunidad de Madrid, pero podemos extenderlo a otros lugares. ¿Qué difícil es? Porque vivimos en un ambiente obesogénico. Nos bombardean constantemente con publicidad, alimentos procesados, con azúcares añadidos constantemente, ¿no? Clásicos eslóganes, destapa la felicidad. Venga. Esto es una foto que tomé el otro día yendo al trabajo. El pedazo de galleta que hayan pegado en el autobús te apetece, claro que te apetece. Te llama ahí porque tu azúcar en sangre a lo mejor no se ha estabilizado. Necesitas azúcar y te lo pide el cuerpo. Es adictivo. Y nos lo lanzan, nos lo meten por los ojos constantemente. Las máquinas de vending están llenas de productos con azúcar añadido. Y están en todas partes. Son el recurso rápido, tengo hambre, máquina. Desastre total. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Como está relacionada la felicidad con ir al McDonald's a ponerse las botas. Y bueno, esa foto de ese niño es como muy dramática, ¿no? Con el aspecto que tiene y las enfermedades que puede acarrear. Y lo más, tenemos en cuenta que los gordos de pequeños son los obesos de adultos. Y el problema de salud pública, que como os he comentado, es real. Por no hablar del gasto económico que va a suponer todo esto. Porque esto es lo que a mí menos me importa ahora mismo. Pero existe ese problema también. Lo más problemático es que los niños desarrollan enfermedades de corazón prematuramente. Desarrollan muchas enfermedades prematuramente. Y la diabetes también. Así que bueno, esto era para un poco decir que de felicidad nada. Bueno, ¿y qué nos ofrece la industria alimentaria? Pues confusión y engaño. ¡Hala! ¡Hala! Así que porque hay mucha publicidad engañosa. Habréis visto en los anuncios de... El anuncio de Chiquilín, ¿no? En el que equiparan comprar huevos, miel y cereales con comerse una caja de Chiquilín. De galletas Chiquilín. Es que no puede ser. No es para nada lo mismo. Evidentemente. Aquí he traído la etiqueta que está... Bueno, está en varios idiomas, ¿no? Pero aquí he ampliado un poco lo que tenemos que leer. Porque aquí es donde está la información. Ingredientes. Harina de trigo. Bien. Pero harina de trigo procesada. Refinadísima. 67%. Aquí hay una mezcla de aceites que le han puesto un nombre de óleo equilibre. Que tiene un 13%. El ingrediente que está entre medias es el azúcar. Añadido. No ponen el porcentaje. Pero si está entre medias es el segundo componente. Así que está entre el 67% y el 13% del producto. Esto es lo que tiene la galleta Chiquilín. Más, más. El controvertido Actimel. Además de esa publicidad medio así turbia respecto al sistema inmunológico. Que está fundamentalmente basado en que le añaden vitaminas. Bien. Pues además, 12,2 gramos de azúcar de ese producto. 12,2 gramos de los 100 de ese producto son azúcar. Pero no os preocupéis porque el equipo Actimel va a salvarnos. Dirigido a niños directamente. Más publicidad. La famosa macilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar. 57 gramos de los cuales 56 son azúcares. 57 gramos de hidratos de carbono, de carbohidratos de los cuales 56 son azúcares. De los 100. O sea, más de la mitad del producto es azúcar. Aquí tengo una foto de la Nutella que no la he encontrado de Lucilla. Pero como se parecen, nos sirve para ilustrar la cantidad de azúcar que tiene ese producto. Es muy chistoso porque el azúcar es el último ingrediente que mencionan en el eslogan. Y no solo eso. Porque bueno, es más de la mitad del producto. No debería ser el último. Y no solo eso. Sino que además lo han quitado. Ahí pone. Es que me ha sorprendido porque no lo sabía. No compro este producto, obviamente. Leche, cacao, avellanas y puntos suspensivos. Ellos también son conscientes de que esto no está bien. De que algo está pasando. Que nos estemos confundidos. Y bueno, habréis escuchado la noticia últimamente que ha salido que es bastante sorprendente. O no tanto. En el que se ha mencionado que la industria azucarera pagó a científicos y ha financiado estudios para que desligaran el azúcar como el causante de desarrollo de enfermedades cardiovasculares en favor de las grasas. Estamos redundando un poco en lo que comentaba Tomás, ¿no? Ay, ay. Tranquilos. Don panic. Tranquilos. Que no pasa nada. Ante toda esta nube negra que tenemos encima hay algo de luz que es la información. Informaos. Si tenéis que asesoraros con algún profesional cualificado, hacedlo. Pero la información también está en las etiquetas. No está en los eslóganes. Está en las etiquetas. Ahí hay una legislación que en principio vamos a confiar en ella. ¿Vale? Luego ya veremos. Pero ahí está la información. Y lo está diciendo de verdad. Hidratos de carbono, 75 gramos. De los cuales azúcares, 23. Lo dice. Está ahí. Lo pone. Leamos las etiquetas. Así que, ¿qué debemos consumir? Ya sabemos lo que no debemos consumir. ¿Qué debemos consumir? Pues alimentos básicos. Los de toda la vida. Ricos en carbohidratos complejos. Cereales integrales. Integrales. Es muy importante porque el salvado contiene muchos nutrientes. Nos ayuda. Nos alimenta la microbiota intestinal. Nos ayuda al tránsito intestinal. Es importante beber agua también para hidratar esta fibra. ¿Vale? Raíces y tubérculos. Hemos visto que también tienen azúcares más simples. Pero de forma natural. Legumbres. Alubias, lentejas, garbanzos. ¿Qué nos pasa con la legumbre? La hemos olvidado. Nos hemos centrado en comer carne cuando la legumbre también es una fuerte de proteínas. Y además nos está aportando hidratos de carbono complejos. Está muy bien la legumbre. Vamos a inventar unas recetas nuevas, por favor. Y bueno, ¿de alimentos básicos ricos en azúcares naturales? Pues también las frutas y las verduras, claro que sí. En eso debemos basar nuestra alimentación. Y recordad que toda ingesta, aquí hay frase de nutricionista, toda ingesta de alimentos saludables debe ser acompañada de actividad física. Tenemos que mover al cuerpo para que necesite esa energía. Y para gastarla y para intercambiarla. Necesitamos movernos. Elegir algo que os guste. Hay que disfrutar también. Bueno, pues vamos a ir un poco con las conclusiones de esta charla de hoy. De este café científico de hoy. Vamos a ver si podemos contestar a la pregunta. ¿Grasas y azúcares amigos o enemigos? Pues me parece que no vamos a poder responderla. No tenemos una respuesta absoluta. Porque ya hemos visto que no todos los tipos de grasa o azúcares son iguales. Y no todos los tipos de grasa y azúcares son malos para la salud. ¿Vale? Vamos a hablar mejor de alimentos completos y no de nutrientes aislados. Así elegiremos mejor lo que comemos. Así que, ¿qué recomendaciones os podemos mandar desde aquí? Tomás y yo. Evitar alimentos altamente procesados. Todos los ejemplos que hemos visto. Leer y más. Y más. Leer las etiquetas y no los eslóganes. Basar nuestra alimentación en alimentos vegetales. Vegetales frescos. Cereales integrales. Esa es la base de nuestra alimentación. Después viene todo lo demás. Fácil. Lo todo demás entra. Pero si nos concentramos en comer este tipo de alimentos, vamos a tener mejor salud. Actividad física. Y a informarse. Conocer lo que comemos nos ayuda a elegir mejor la opción para cada momento y para cada persona. Buscar ayuda. Cuidado con las fuentes engañosas en internet. Hay muchísimos mitos en torno a la alimentación. Pero también hay muchísimos profesionales cualificados, cada vez más dispuestos. Y más informados y con más conocimiento para poder asesorarlos. Y nada, pues hasta aquí nuestra charla de hoy. Muchísimas gracias. Os dejo el contacto, el mío y el de Tomás. Si necesitáis, para cualquier duda, estamos disponibles. Gracias. 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 Gracias.